¿Qué tal? ¿Cómo les va? Soy Juan de Ávila. Bienvenidos a un nuevo video desde el CES 2022 en Las Vegas. Quiero aprovechar este espacio para agradecer públicamente a todo mi equipo de trabajo en Compudipod. Sin ellos, sin los clientes que ellos atienden y sin ustedes que le dan like a estos videos, sería imposible que yo estuviera aquí. Los voy a mencionar por orden alfabético, porque no los puedo mencionar por orden de importancia, porque todos somos igual de importantes. A Mayrani, David, Mirna y Valeria, muchas gracias por su gran sentido de responsabilidad, que eso es lo que me permite a mí hacer una, dos o hasta tres llamadas al día y que todo esté en orden y no estar todo el día pegado al teléfono resolviendo problemas y apagando incendios. De verdad, muchas gracias por su alto sentido de responsabilidad, por cómo resuelven las cosas. Los felicito y me felicito a mí por estar rodeado de gente tan valiosa. Muchas gracias, no me extrañen porque ahí voy de regreso y nos vemos en el que sigue. Hasta luego.